Una noticia muy importante para el deporte motor en la Argentina es la confirmación de Williams, uno de los 10 equipos de la Fórmula 1 que tiene ya en sus filas en la Academia de Jóvenes Pilotos al argentino Franco Colapinto. Se conocía, se sabía que estaba a poco de anunciarse. Les contamos que hubo otros dos equipos interesados en contar con los servicios de Franco y que finalmente el grupo que lo respalda decidió que sea Williams porque Williams siempre está atento a jóvenes pilotos y no son tantos como en otros equipos y esto le permitirá seguramente a Franco crecer y acaso si cumple con las condiciones seguir la escalera el año próximo de ir a la Fórmula 2 por lo que Williams acercaría parte del presupuesto, se habla de un 40 o un 50% para el año que viene si todo va bien y pelea el campeonato este año en la Fórmula 3 y cumple con los objetivos que seguramente va a ser así en el equipo MP que ya se conocen, es un equipo con buenas prestaciones, con buen rendimiento y con la experiencia de Franco de haber corrido todo un año. Franco Colapinto va a estar los fines de semana porque coinciden las carreras de Fórmula 3 con la Fórmula 1 cerca del equipo y de esta forma podrá acceder a toda la información tan valiosa con los pilotos, con los ingenieros, podrá hacer uso del simulador que también es muy importante para su aprendizaje, para su crecimiento deportivo y en alguna oportunidad, en algunas competencias esto todavía es muy prematuro decirlo hoy pero va a estar arriba del auto de Fórmula 1 veremos si son 2, 3, 4 fines de semana pero va a ser muy valioso para el joven argentino que despierta tanta expectativa por su gran capacidad, por su gran talento porque ya ha demostrado en categorías menores y también el año pasado en la Fórmula 3 ganando en Imbolo y ganando en Monza que es uno de los pilotos que el mundo automovilístico mira con mucho detenimiento, con mucha atención porque es muy talentoso. Gran noticia, es parte del equipo Williams, el argentino Franco Colapinto la información en el día de hoy, en este verano que por supuesto nos trae tanta expectativa en función de lo que pueda pasar en el futuro próximo.